Me voy a vacunar dentro de unos 15, 20 días, volví a preguntarle a los médicos y también para disipar dudas, sobre todo para que los que tuvieron COVID, como yo, no esperen tanto tiempo y dar ese ejemplo para que se proteja. Entonces, por eso me voy a vacunar, nada más que me dicen que puede ser en 15, 20 días. Va a coincidir cuando ya se termine de vacunar a todos los adultos mayores, entonces voy yo.